Aquí les traigo un vídeo en donde aprenderemos a diferenciar cómo sumar y restar y multiplicar y dividir expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son esto que traemos acá en donde tenemos números y letras. Esto es una expresión, esto es otra expresión y son diferentes expresiones. Algo que genera mucha confusión generalmente mis alumnos es que se confunden al sumar y restar y multiplicar y dividir. Se suma y se resta de una manera y se multiplica y se divide de otra manera totalmente distinta. Entonces vamos a aprender la diferencia entre sumar y restar expresiones algebraicas y multiplicar y dividir expresiones algebraicas que son dos cosas completamente diferentes. Acá les traje un variadito. Acá les traigo dos ejemplos puntuales para que vean que 2m más 3m no es lo mismo que 2m por 3m. Acá para sumar y restar expresiones algebraicas se pueden sumar y restar aquellas que tengan la misma variable, es decir puedo sumar las que tengan la misma letra. Por ejemplo acá como es m con m yo estas dos las puedo sumar. Si a que esto fuera m y esto fuera m al cuadrado ya no los podría sumar ni restar. Para sumar y restar tienen que tener la misma letra con el mismo exponente, es decir m con m o m al cuadrado con m al cuadrado, m al cubo con m al cubo. Acá como es m y m las puedo sumar. Y como se suma muy fácil, si yo tengo 2m más 3m lo que tengo que es sumar y restar son los coeficientes. ¿Qué eran los coeficientes? Los numeritos que están acá adelante. Voy a sumar y voy a restar los coeficientes. En este caso tendría que hacer 2 más 3 que es 5. Entonces me queda 5m y la letra queda exactamente igual. Lo único que hago es sumar los coeficientes y la letra se mantiene igual. Cosa que no ocurre en la multiplicación. En la multiplicación lo que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes y multiplicar las variables. Las variables son las letras. Entonces 2 por 3 me va a dar 6. Y acá tengo que multiplicar las letras m por m. Veamos acá cómo se multiplican las letras. Acá les traigo un pequeño resumen. Para multiplicar dos letras lo que se hace como las dos bases son iguales se van a sumar los exponentes. Atentis. Esto se puede hacer si ambas letras son iguales. Si acá hay una A y acá hay una B esto ya no se puede hacer. Si las bases son iguales lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Si las bases son iguales y están dividiendo los exponentes se restan. Y si tengo una potencia que a su vez tiene otra potencia se multiplican. Entonces por ejemplo 2 por 3 es 6. Y como esta m es igual a esta m estas dos m se pueden multiplicar. ¿Cómo se multiplica? Sumando los exponentes. Este tiene un exponente un 1 imaginario. Y esta m tiene a su vez un 1 imaginario. Así que 1 más 1 serían 2. Entonces acá me queda m al cuadrado. Entonces no ven que acá la m si cambió y acá no. Acá se mantuvo igual. No sumo ningún exponente. Se mantiene en la misma letra. Acá como es una multiplicación. Acá sí sumo los exponentes. En la suma no. En la multiplicación sí. Atentis a esta diferencia porque genera mucha confusión y siempre cometen errores. Así que atentis a esto. No es lo mismo sumar y restar que multiplicar y dividir. Entonces ahora sí. Vamos a resolver todos estos ejemplos para ver cómo hacerlo paso a paso. Acá por ejemplo tengo una multiplicación de dos bases iguales. Entonces acá sí vamos a sumar los exponentes. ¿Sí? En la multiplicación y en la división sí se juega con los exponentes. ¿Sí? Entonces como están multiplicando estos los exponentes se van a sumar. Entonces me va a quedar 2 más 3, 5. Entonces me va a quedar esa base que es A elevado a la quinta. ¿Sí? Acá tengo una suma. Como esta M es igual a esta M, las puedo sumar. Entonces solamente junto los coeficientes. 2 más 5. 2 más 5, 7. Entonces si tengo 2M más 5M son 7M. ¿Sí? Porque es una suma. Acá lo mismo. Como es una resta, voy a hacer. Si tengo 9R menos 8R solamente me fijo en los coeficientes que serían 9 menos 8. 9 menos 8 es 1. Entonces me va a quedar 1R. ¿Sí? La letra queda igual. La letra queda igual. ¿Sí? Entonces 1R, recuerden que el 1 es imaginario, es lo mismo que escribir directamente R. ¿Sí? El 1 generalmente es imaginario. Acá como tengo una división y las bases son iguales, acá sí vamos a tocarle a los exponentes. ¿Sí? Como es una división, en la división los exponentes se restan. Entonces vamos a restar y me va a quedar 3 menos 2 es 1. Entonces me va a quedar T elevado a la 1. Bueno, que el 1 es invisible así que directamente yo pondría T. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos sumas y restas. Si presto atención, B a la cuarta no es lo mismo que M al cuadrado. ¿Sí? Entonces solamente voy a poder juntar aquellos que tengan la misma letra con el mismo exponente. ¿Sí? Por ejemplo, si acá fuera M también, pero M a la cuarta igualmente no lo podría juntar con este. Porque este es M al cuadrado y este sería M a la cuarta. ¿Sí? Tiene que ser la misma letra, pero también el mismo exponente para sumar y restar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, que tengo B cuarta, lo voy a poder juntar con este que tiene B cuarta y con este que tiene B cuarta. Y este que tiene M al cuadrado, lo voy a poder juntar con este que también tiene M al cuadrado. ¿Sí? Porque son M al cuadrado ambos. Entonces, 22 menos 10 es 12. 12 menos, y vieron que ustedes dicen, bueno, este no tiene coeficiente. Es verdad, no tiene, pero sabemos que acá hay un imaginar. ¿Sí? Entonces, 22 menos 10 es 12. Y 12 menos 1 sería 11. Entonces, me va a quedar 11 B cuarta. ¿Sí? Recuerden que en la suma y en la resta, la letra queda exactamente igual. No cambia. ¿Sí? Y ahora vamos a juntar las M al cuadrado, que son 5 más 2, son 7 M al cuadrado. Así que tengo 7 M al cuadrado. Con su misma letra, mismo exponente, mismo todo, no cambia nada. Solamente junto. Y ahí ya tenemos este. ¿Sí? Y así queda, porque ya no se puede juntar más, porque son diferentes letras y exponentes. Ahora, veamos cómo resolver una potencia. La potencia es muy fácil. Lo que tengo que hacer es que el 4 va a estar elevado a la quinta, y que la B cubo también va a estar elevado a la quinta. Es decir, que en la potencia, acá vamos a distribuir el exponente. ¿Sí? Bueno, a mí me quedó justo 4 a la quinta, que es muy grande, pero no hay problema. Tengo que hacer 5 veces 4. Es decir, 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 5 veces, que eso es 1024. Y luego, B al cubo elevado a la quinta. Como vemos acá, si hay doble exponente, lo del doble exponente se multiplica. ¿Sí? Entonces, acá tengo que hacer 3 por 5, que me da 15. Entonces, me queda B a la quinta. ¿Sí? Entonces, tanto número como letra, ambos están elevados a la potencia. Primero el número y después la letra. Ahora, vamos a ver acá cuando tengo algún cálculo combinado. Acá tengo un paréntesis que está elevado al cubo y más 2y sexta. Como sabemos, cuando yo tengo un cálculo, lo primero que se resuelve es el paréntesis. ¿Sí? Por lo que primero siempre se resuelve un paréntesis antes de hacer una potencia. Porque muchos de mis alumnos hacen 2 por 3, 6. Y no, eso estaría re mal. Porque primero hay que resolver siempre los paréntesis. Es decir, que primero tendría que resolver esta resta. Veamos, puedo restar, que tengo acá, y al cuadrado, y acá que tengo, y al cuadrado. Entonces, como ambas son la misma letra y el mismo exponente, yo puedo restar. ¿Sí? No se les ocurre hacer primero esto. ¿Sí? Primero el paréntesis. Es decir, la resta. 5 menos 2 son 3. Así que acá me va a quedar 3y cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la letra en la resta queda exactamente igual. Y esto está elevado a la 3. Y se le suma 2y sextas. Muy bien. Ahora sí. Como tengo esto elevado a la 3, ahora sí. El 3 lo elevó al cubo y acá voy a multiplicar ambos exponentes. Entonces, vamos a ver acá. Tengo que hacer 3 a la 3 y acá este con este. Entonces, 3 al cubo es 27. A ver dónde lo puedo poner, espero que me entre acá. 27 y 2 por 3, potencia de potencia, se multiplica. Así que 2 por 3, 6. Me va a quedar 27y6. Más 2y6. Como acá me quedó y 6 y acá me quedó y 6, como ambos son las mismas variables, se pueden sumar. 27 más 2 me va a dar 29y6. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido este paso porque es medio complicado. ¿Sí? Diferenciar entre una suma y una resta y una multiplicación y una división. Espero que se haya entendido. Acá en este, como tengo mucho, vamos a separar en términos. Tengo acá un término y acá otro término. Acá tengo una multiplicación. Entonces, vamos a multiplicar. Este tendría acá un 1, ¿no? 2 por 1, 2. Y Z3 por Z2 en la multiplicación. Recuerden que los exponentes se suman. Así que me va a quedar Z la quinta. 2 Z quinta. Menos 7 Z quinta. Como acá me quedó Z quinta y acá me quedó Z quinta, estos se pueden restar. Hago 2 menos 7, me va a quedar menos 5 Z quinta. ¿Sí? Así que, bueno, espero que esto se haya entendido porque yo sé que es muy difícil de entender y genera mucha confusión en la cabeza y a veces no sabemos si sumar, si restar, los exponentes o qué hacer. Entonces, recuerden, si tengo suma, si resta, el exponente queda igual. Y si tengo una multiplicación, ahí sí, junto los exponentes. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido este concepto porque es un poquito complicado, pero bueno, espero que les haya servido un poquito más para su aprendizaje. Cualquier cosa me comentan. Saludos.